Bienvenidos, nos vamos a hacer la bebida luna de amor, espectacular, venga que hoy va a ser un gran día, vamos a por ello, vamos a venirnos arriba, melón, un meloncito, lo que voy a hacer es pelarlo, le voy a quitar la piel y voy a hacer taquitos y reserváis un par de taquitos, vamos a por ello el melón, que tipo de melón, el que tengáis en vuestro país, tampoco nos vamos a comer el tarro, un meloncito, que tengo un toquecito dulce, que esté en su punto y ya está, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo, pues ya lo tenemos aquí cortado en taquitos, ¿qué vamos a hacer? Pues echarlo en la jarra, por ahí, esto está riquísimo y fácil, con muy pocos ingredientes, mirad, ahí, le vamos a echar unas 20 hojas aproximadamente de hierbabuena, aumenta, os vale cualquiera de las dos, lo echamos ahí, vamos a coger, fijaros aquí, ingredientes espectaculares, vamos a coger un limonchelo o un licor de limón, cualquier licor de limón os vale, de acuerdo, de acuerdo, el que os dé la gana, el que tengáis a vuestro alcance, 250 mililitros de licor de limón o limonchelo, 250 mililitros de licor de limón, ahí, lo echáis en la jarra, y esto lo vamos a dejar una hora o dos, la que os dé la gana, lo dejáis aquí, como está, no hace falta que lo metáis en el frigorífico ni nada, donde lo estéis haciendo, ahí lo dejáis, y continuamos, ahora vamos a rellenar con un vino blanco, un vino blanco, esta es una botellita de 150 mililitros, un vino blanco que no sea muy seco, que seas un toquecito dulce o semi seco, usar el tipo de vino que os dé la gana, yo estoy usando un Rioja, y se llama, este se llama Beso, Beso de Luna, que nombre más bonito, usar el de vuestra tierra, normalmente usar vinos de vuestra tierra, vale, los que guste a vosotros, venga, vamos a por ello, que es muy fácil, muy facilito, rellenamos con nuestro vino blanco, mirad que sencillo y que espectacular, esto está buenísimo, mezclamos un poco, ahí, le dais unas vueltecitas, vamos a ajustar con hielos, y ahí le vais echando los hielos, que a vosotros os dé la gana, ajustáis ahí un poquito con hielo, vais enfriándolo, vais a ir sirviendo, mirad, que facilita y que espectacular, espero que os guste, esto está buenísimo, vamos a servir cada uno donde le dé la gana, en la copa, en el vaso que le dé la gana, le echáis hielo, y le echáis unos trocitos de melón, y unas hojitas de hielo, buena, y mirad, que cosita más rica y más fácil de hacer, esto nos quita, todo lo malo, todo lo malo desaparece, así que nada más que me queda, desearos salud y ser felices.